Los invito a conocer los procesos agroindustriales que adelanta la Policarpas a la batienda. Este es el maní de soya tostado con ácido cíclico. Este producto es conocido como queso o tofu a base de soya. Como podemos tener en este caso acompañado por la panela. Me vengo a presentarles aquí el sorbete de mora elaborado con la leche de soya. Esta es la masita de soya que está hecha con harina de trigo, también contiene queso. Esta es la carne de soya, tiene un 10% de carne de red. Los otros condimentos son naturales que harían perejil, huevo, pimentón, el apio, la cebolla y el tomate. La soya es una nueva opción de complementos nutricionales en un bajo costo y grito nutritivamente. La Policarpas funciona en este ejercicio con el apoyo del Tributario Policarp, la Secretaría de Educación, y queremos otra hacer una nueva alternativa nutricional para el municipio.